Esta trupe me ha salido más que buena, trabaja más que yo. No me falla, no se rompe, yo la meto donde quiera y hasta apenas estoy cogiendo. Menos mal que yo cuento con mi trupe, ella siempre me resuelve. Lo más importante para mí es mi seguridad y la de mi tesoría. La trupe es la niña de la casa. Todos estamos locos con ella. Cabe de todo. Y se siente tan segura porque es tan grande y fuerte. Nadie me quita mi trupe. ¿Cómo que tu trupe será nuestra trupe? Gracias.